Casi me mata a mi, que es lo que pasa aquí Tu no me trata así, no eres ca mami Casi me mata a mi, que es lo que pasa aquí Tu no me trata así, no eres ca mami Ella parece princesa, pero muere como brujera Esa parece princesa, pero muere como brujera Dale nena, dale nena, dale nena, dale nena, dale nena, dale nena, dale nena Dale nena, siento que mi cuerpo esta loco para ti Siga along baby and dance to the people Yo soy el sarcástico, no soy muy romántico, pero tengo un estilo que puede ser rapido Pero tu no eres como la otra, tu estas un poquito loca Esa mujer es cuando se quita la ropa, nula no da vida cuando me da la chocha Pero me gusta, me chupa, me asusta, me enseña que mucho mas que una bruja Esa es bruquena, bruquena, esa nena muere como brujera Ella parece princesa, pero muere como brujera Dale nena, esa parece princesa, pero muere como brujera Dale nena, 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 dale nena Buena bien duro y no siente na' Espera mamacita que yo voy a empezar y te comparo a la otra y no hay igual Parece princesa, pero muere bien duro La nena esta buena, no le niego lo suyo Ella parece princesa, pero muere como brujera Dale nena, 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 dale nena Cuidao muchachito que te va a morder No hace un problema en que te va a meter Y el pendejo de esa muchacha te va a coger She likes, likes, le gusta To bite, bite, morder Bite, bite, anote Here, here She got a twisted mind And she lives alive So princess bite down With a simple line, she could get you guy And spit you right out Ella parece princesa Pero muere como brujera Esa parece princesa Pero muere como brujera